de las noticias que hay que tomar en cuenta para este miércoles esta mañana una importante noticia y vamos a hacer un recorrido empezando por la primera y este nuevo escándalo del congreso que usará millones en escuela como sabemos en el congreso de la república se planea la creación de un instituto que representaría millones de quetzales en su mantenimiento y que incluso podría albergar a diputados no reelectos con el supuesto de impartir sus conocimientos legislativos a quienes estén interesados esta noticia la damos a conocer desde muy temprano pero para que usted la tome en cuenta la número dos accidente en san cristóbal hay varios heridos que fueron ya trasladados un vehículo chocó contra un poste en la cuarta calle 16 avenida de la zona 8 de misco la familia retornaba de un velorio de un velorio cuando sufrió este percance y ambos fueron trasladados al hospital ruswell al menos tres personas y el sector quedó sin luz la número tres estados unidos pueden legislar piden legislar mejor dicho redes sociales contra el terrorismo en reacción a la matanza ocurría en san bernardino los legisladores presentaron una iniciativa que obligaría a las compañías tecnológicas a informar a las agencias policiales de cualquier actividad terrorista que detecten en internet además damos a conocer la número cuatro en esta mañana 11 muertos en un ataque suicida a una mezquita chi en bagdad esta noticia a nivel internacional que también la dábamos a conocer en nuestro recorrido por las noticias y para finalizar la número cinco a tomar en cuenta esta mañana volkswagen dice que no hay pruebas sobre el presunto fraude recuerdan ustedes este escándalo de los automóviles que habían sido pues movidos en los motores para que no tuvieran tanto consumo y pudieran hacer más kilometraje pues ahora ellos dicen que no hay pruebas sobre este presunto fraude vamos a estar dándole seguimiento al caso y por supuesto dándole a ustedes las noticias de este tema son las 8 con 14 en breve regresamos después de dar a conocer estas cinco noticias a tomar en cuenta con mucho entretenimiento en BLM revista